En este tutorial tenemos como objetivo conectar una placa no MSU a UVIDOTS para visualizar los datos que son leídos desde el terminal análogo a cero. Para esto se empleará el protocolo de comunicación MQTT. Agenda, vamos a desarrollar el circuito de prueba, veremos la instalación de la librería UVIDOTS MQTT en Arduino IDE, instalación de librerías adicionales MQTT y finalmente veremos un programa de prueba. Como circuito de prueba tenemos un potenciómetro configurado como divisor de tensión, alimentado a 3.3 voltios. El terminal central del potenciómetro se conectará a la entrada A0 de la placa no MSU. Como requisitos para la instalación de la librería UVIDOTS MQTT necesitamos la versión actual del Arduino IDE, tener instalado el gestor de tarjetas con las placas ESP8266, la placa no MSU 1.0 seleccionada. En caso de no tener esto, en la descripción de este video se deja el enlace del tutorial para la instalación de las placas basadas en el procesador 8266. Teniendo ya una cuenta creada en UVIDOTS vamos a ingresar a esta. Ingresamos el nombre de usuario usuario y el password que hemos asignado. Para este ejemplo no tengo ningún dispositivo configurado así que se iniciará desde cero. seleccionamos dispositivos, vamos a crear uno nuevo, pero inicialmente vamos a ver lo que nos ofrece el fabricante de los dispositivos basados en el ESP8266. Vamos a seleccionar específicamente el que está basado en MQTT con ESP8266 y la placa no MSU. Entonces aquí nos abre una ayuda. Nos dice que hay que tener los requerimientos que son los que anexé o indique que debemos tener previamente. Una vez que tenemos cumplidos los requerimientos, vamos a descargar la librería. Aquí nos da el enlace directo a esta librería. Nos abre una página JIT y para descargarlo le damos clic donde dice código. Y se va a descargar una carpeta comprimida con extensión zip. Una vez que ya tenemos descargada nuestra librería vamos a instalarla. Nos vamos al entorno de arduino. Aquí se puede observar que ya estoy trabajando con una placa basadas en el ESP8266. Nos vamos entonces a incluir librería y añadir biblioteca.sip, librería o biblioteca. Nos vamos al sitio de descargas o donde hayamos guardado el archivo comprimido. Lo seleccionamos y le damos a aceptar. Librería adicionales. Como se está trabajando sobre MQTT vamos a necesitar librerías adicionales. Si compilamos nos puede aparecer este error. Y ese error es porque faltan librerías. Vamos al administrador de bibliotecas. Tenemos que esperar que carguen las bibliotecas. Y una vez que ya tengamos la actualización vamos a escribir en la búsqueda PupSup. Y nos mostrará la librería que el conjunto de librerías que se llama SPMQTT client. Le vamos a decir que instale todo para que instale todas las dependencias que necesite MQTT. Para el programa de pruebas tengo un entorno desde cero. Vamos primero a consultar la ayuda que nos ofrece el fabricante de los dispositivos ESP8266. Ubicamos el fabricante y seleccionamos la opción correspondiente a MQTT con la placa no MSU. Volvemos a Ubisoft y vamos a crear un dispositivo en blanco. Le vamos a dar un nombre. Este nombre va a ser muy importante porque lo vamos a emplear dentro del código de programación que se descargará en la placa no MSU. Ya con esto le damos crear y ya tenemos nuestro dispositivo. Ingresamos, ingresamos dándole simplemente clic y podemos observar que de momento no tenemos ninguna variable. Las variables se van a asignar de manera directa desde la placa no MSU. Vamos al ejemplo, al tutorial para la placa y vamos a copiar el código correspondiente para el envío de datos desde la placa no MSU a UIDOTS. Copiamos entonces esta plantilla y la vamos a pegar en nuestro entorno de programación de arduino. Vamos a configurar entonces lo que es el token y nuestra red wifi. Con respecto al token, el token es un identificador único que nos va a permitir conectarnos con UIDOTS. Asignamos nuestro nombre de red, en este caso mi red es micropingüino y asignamos el password que tengamos nuestra red wifi. Volvemos a UIDOTS para poder obtener nuestro token. El token lo vamos a encontrar aquí donde dice credenciales de API. El token es muy importante tenerlo oculto pero aquí por ser un tutorial se va a mostrar. Igual el token puede ser cambiado. Pegamos el token, el token que nos ha asignado UIDOTS y entonces de esta manera con este código accedemos a nuestro aplicativo de UIDOTS. Vamos a hacer las últimas configuraciones de la plantilla y lo que vamos a hacer es agregar una variable. Una variable de manera automática desde nuestro entorno de programación. El nombre que le podemos dar a la variable puede ser cualquiera. En esta variable se va a almacenar el valor leído desde el terminal análogo a 0. Entonces aquí asignamos una variable que será publicada en el entorno UIDOTS. Aquí es muy importante colocar el nombre del dispositivo. Y podemos ver que nuestro dispositivo se llama ejemplo pod 01. Si no colocamos bien el nombre no podremos acceder al entorno UIDOTS. Pegamos, compilamos y probamos. La descarga puede ser un poco demorada porque estas placas basadas en el ESP8266 tienen una memoria grande con respecto a un microcontrolador normal. Tiene 4 megas de memoria que comparativamente con un Arduino es muy grande. Entonces por eso puede ser demorado porque él escribe toda la memoria flash de la placa. Bueno, una vez que hemos descargado el programa abrimos un terminal, un monitor serie y de esta manera verificamos que nos hemos conectado. Ahí podemos ver que hubo una asignación de datos y verificamos que automáticamente se asignó la variable potenciómetro desde nuestra aprobación de Arduino. Vamos a crear un dashboard. En este momento no tengo ningún widget. Vamos a crear uno. Seleccionamos uno y le vamos a asignar nuestro dispositivo y la variable de ese dispositivo que es potenciómetro. La seleccionamos. Vamos a ajustar el widget en un rango de trabajo que vaya de 0 a 1023 que es el rango de datos que envía la placa no de MSU. Puntos decimales, como estamos mandando valores enteros, pues no tendremos puntos decimales. Entonces ya tenemos nuestro widget que nos visualiza de manera gráfica el valor enviado por la placa no de MSU. Y de esta manera hemos creado un dispositivo visualizado de datos más un widget o un dashboard. En nuestro lugar nos comunicará. ¡Gracias!